En este video vamos a hablar acerca de cómo la inteligencia artificial va a cambiar el mundo de los juegos de mesa y además aprovecho de una vez para darle la bienvenida a nuestros nuevos Amos Robots Bienvenidos, no me maten Bueno, suena como broma, pero yo siempre, 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 siempre les pido las cosas por favor a todas las inteligencias artificiales No voy a hacer Lo que sí es que día con día cada vez vemos más herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando, que están saliendo Básicamente ahorita todos están aventando todo a la pared para ver qué es lo que pega Y hay unas muy famosas, obviamente ChatGPT, quizás la más famosa de todas ellas Bart de Google, que está interesante Dalek, que se especializa principalmente en generar imágenes usando diferentes tecnologías Y unas muy especializadas como por ejemplo Copilot de GitHub, que ayuda a la gente a programar Y así como estas, muchas no Lo que sí es que, no sé si ustedes lo sepan, pero yo antes de hablar de juegos de mesa hablaba un poquito del mundo de la tecnología Entonces a mí es interesante pensar cómo esta tecnología podría cambiar el mundo de los juegos de mesa Y bueno, normalmente hablamos más bien de juegos de mesa Pero en esta ocasión pues es un tema un poquito ahí combinadito Pero si quieren saber más del mundo de los juegos de mesa, no olviden suscribirse porque en este canal se habla de juegos de mesa Así que, sin más por el momento, los dejo con esta lista de cosas que podrían cambiar en el mundo de los juegos de mesa La hice yo de la más probable a la menos probable Por distintas razones Pero bueno, díganme ustedes también qué opinan acerca de estas cosas Si creen que va a suceder, si no Y díganme cómo creen ustedes que estas herramientas podrían cambiar el mundo de los juegos de mesa La primera manera es quizás la más, no sé, obvia o sencilla Sobre todo si tienes un robot mágico que tú le dices algo y te genera una ilustración o una imagen Y es ilustrar juegos de mesa, ¿no? Te podría ayudar a hacer prototipos más bonitos si es que eres un diseñador de juegos de mesa Te puede crear las ilustraciones, que eso ya es como un gran avance Y obvio, esto tiene como ciertas implicaciones éticas y morales en las que no me quiero meter mucho Porque no conozco tanto, pero básicamente Todos estos modelos tuvieron que entrenarse viendo imágenes con ilustraciones de muchos otros artistas Que no están recibiendo ni retribución, ni ningún beneficio O ni siquiera se les está dando el crédito, ¿no? A ellos Entonces, bueno, ahí hay como cierta problemática ética Lo que sí es que, por eso, hablando con ilustradores y con gente que sabe acerca del asunto Pensamos que una manera interesante sería el tener una inteligencia artificial Y entrenarla en tu estilo Así, tú como ilustrador puedes tomar un trabajo y crear una, bueno, con ayuda de una inteligencia artificial Crear una serie de imágenes que te pueden servir como para empezar tu trabajo como ilustrador Porque muchas veces empezar es lo difícil, ¿no? Tienes como un bloqueo creativo y las inteligencias artificiales te pueden generar una lluvia de ideas En tu propio estilo, te pueden ayudar como en cosas de esa manera Lo que sí veo un poquito más alejado es el diseño gráfico de los juegos de mesa Que es como otra cosa muy diferente a la ilustración Ahí sí creo que va a ser un poquito más difícil todavía Y que no hay herramientas lo suficientemente especializadas Pero que en un futuro quizás podría suceder Que también se hable un poco de diseño e ilustración de juegos de mesa combinado Utilizando algunas herramientas de inteligencia artificial Así que la primera manera sería acelerar el proceso O incluso utilizar ilustraciones de inteligencia artificial La segunda manera es quizás un poquito más para los que son más frikis Más jugones, dirían los españoles, ¿no? Y es el llevar un manejo casi automático de tu colección de juegos de mesa Cuando tienes una colección de juegos de mesa grande Pues puedes rápidamente, imagínense, llegas, tomas una foto Y te das el inventario de tus juegos de mesa, ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, ¿por qué no? Te genera sugerencias con respecto a... Bueno, con base en lo que tú tienes Lo que juegas con tus amigos o lo que tus amigos tienen Te puedes decir, ah, oh, que otras personas similares a ti tienen Y decir, ah, mira, pues podrías... Quizás a este juego le puedas dar un vistazo Eso podría ser como una manera, ¿no? O sea, es súper adictivo Pero sí, podría ser de esa una manera En la que puedes utilizar inteligencia artificial Con reconocimiento de imágenes ¿Por qué? Pues te conectas a una base de datos de BoardGameGeek Tienes todas las portadas de los juegos O los lados de los juegos Y podrías reconocer, hacer una referencia cruzada Y reconocer cada juego que tienes en tu colección Ahora, una cosa que le llevaría un pelín más allá Es a la gente, como toda esa freak Que nos gusta llevar registro de las partidas que jugamos Imagínense que en lugar de llevar registro manual de toda partida Tomas una foto, te reconoce Ay, fue kimchi que está roncando Bueno, tomas una foto Te reconoce quién está jugando Qué puntuación tuvieron Y qué juego era Y pum, te lo sube directamente a BoardGameGeek O cualquier otra plataforma que utilices para llevar Como registro de todas tus partidas Bueno, pues ese sería un sueño Que creo que podría ser bastante interesante En cuanto al manejo de tu colección Entonces, esa es otra manera En la que las energías artificiales Podrían afectarnos en el mundo de los juegos de mesa Quizás esta es una que es muy cercana a mí Y a mi corazón Porque yo me dedico a hacer algo parecido A escribir reglamentos de juegos de mesa No es de juegos de mesa Sino más bien de cosas de tecnología Y es el escribir o mejorar los reglamentos Imagínense que Creo que una de las cosas más difíciles Es que la persona que sabe mucho acerca de un tema Tiene como esta maldición del conocimiento Y es muy difícil entonces Plasmarlo de una manera que otros la entiendan Entonces, normalmente los diseñadores O la gente que está muy envuelta O muy relacionada con el juego No es la mejor para poder hacer Un buen manual o un buen reglamento de juegos de mesa Ahora bien No digo que una inteligencia artificial Pueda mejorar todo completamente Pero sí te puede dar alguna idea En cuanto a organización de tu texto Organizar tus ideas O saber cuáles son las ideas importantes Y cómo resaltarlas Si es que generan algo específico Como con una idea de estilo para juegos de mesa Que creo que no sería tan difícil Así que Esa podría ser una muy buena opción Ahora Otra cosa que ya se me está ocurriendo Es que Ya existen sitios de documentación de software Que usan Formatos amigables Con inteligencias artificiales Que facilitan que la gente pueda hacer las preguntas Directamente a un bot Por ejemplo Entonces, imagínense Todos los manuales de juegos de mesa Subidos a BoardGameGeek Con este formato amigable Con los inteligencias artificiales Y tú llegas y le preguntas Oye, estoy jugando otro juego ¿Se puede cambiar dos borregos por tres jabalís? Ah, no, que sí se puede Pero solamente en todo Ah, fácil, ¿no? Entonces, eso podría facilitar muchísimo las cosas Cuando tienes dudas con juegos de mesa Aquí es algo muy personal también Porque a mí los juegos en solitario Me gustan en solitario De una persona No me gusta estar simulando otros jugadores ¿Habrá gente a la que sí? A mí no Pero a esa gente que no le molesta Jugar contra automomas o juegos de estilo Pues bueno Automatizar un automo Utilizando inteligencia artificial Suena como una de las cosas Más lógicas que podrías hacer, ¿no? Obviamente está el problema de que De que pues tú todavía tendrías que hacer los movimientos Sé que hay tecnologías que buscan Que tú no hagas esto Pero bueno Estos son como tú veas Híbridos virtuales y digital Virtuales y físicos O cosas de estilo Que pues bueno Creo que es todavía una tecnología Aparte de lo de la inteligencia artificial Eso sería una de las cosas, pues El crear todos estos automos Para tú poder jugar Un juego de dos jugadores O de más jugadores Solo, ¿no? Que ahí preferiría la verdad Jugar versiones digitales O jugar asíncronamente O hacerlo de otra manera, ¿no? Ahora Algo que También ahí está medio complejo Y por lo que lo pongo esto Como algo que no es tan factible Es que Para que una inteligencia artificial Aprenda a jugar un juego de mesa Y generar estrategias Solamente a partir De un reglamento Difícil, ¿no? No digo que sea imposible Pero si han visto Como las inteligencias artificiales Que no son especializadas En jugar juegos Como las que están diseñadas Para jugar ajedrez Juegan otros juegos Se van a dar cuenta Que todavía nos falta Bastantito en ese nivel ¿No? Pero bueno Si puedes Utilizar inteligencia artificial Para jugar Un juego de mesa ¿Por qué no utilizar varias Para simular Jugadas entre ellos? ¿No? Y esto le ayudaría mucho A los diseñadores De juegos de mesa Para testear sus juegos Imagínense que En lugar de testearlo Cien, doscientas veces Lo hagan Cinco mil veces Utilizando inteligencias artificiales Que saben ya jugar Ese juego de mesa Uf Eso facilitaría las cosas Te asegurarías De crear juegos Muy equilibrados Si es que Eso es lo que quieres hacer Y pues bueno Podría ayudar Todo este proceso De desarrollo Y diseño De juegos de mesa E incluso acelerarlo bastante Entonces Esa es otra manera Utilizando inteligencias artificiales Que juegan juegos de mesa Algo que a mí Me llamó la atención Sería como la idea De personalizar tus juegos Y esto como Que puse muchas Muchas ideas juntas Pero por ejemplo Sustituir a un game master En tus juegos de rol Sería una de esas cosas O Funcionar como una especie De handicap Si estás jugando Con un niño Que el niño Que una inteligencia artificial Le pueda sugerir Ciertas jugadas A un niño O cosas del estilo Podría ser una buena idea Como para poder generar Un handicap Eso sería algo Que se me estaba Ocurriendo Sugiriendo movimientos O haciendo ciertos análisis Y viendo Cómo le podría ayudar A esos jugadores O incluso crear juegos Personalizados A un gusto del jugador O sea Decir ¿Sabes qué? Esta es mi colección Ah, muy bien Saca estos elementos De esta caja Estos elementos De esta otra Y puedes crearte Un juego Como con estas reglas O con estas ideas O cosas del estilo Tomando de aquí De acá y de allá Por ahí podría ser Algo como bastante interesante Y por eso lo veo Todavía un poquito Más difícil Y más raro Pero algo de lo que sí Me gustaría Que creo que no es Tan descabellado Es el poder crear Escenarios para los juegos De campaña Que están basados En diferentes escenarios Les estoy hablando De un Gloomhaven Les estoy hablando De juegos de ese estilo En los que A ti te permitiría Generar tu Contenido ilimitado Con una inteligencia artificial Entonces Creo que eso sería De gran ayuda Para muchos Que se quejan O que dicen Ah es que esto No tiene tanto contenido O vean Este juego Tiene tantísimo contenido Es una inteligencia artificial Y tienes contenido Para toda la vida Entonces Bueno Es como una manera En la que podrías usarla Para personalizar Tus juegos De una u otra manera Entonces Díganme ustedes ¿Cómo creen que El mundo De la inteligencia artificial Va a cambiar Al mundo De los juegos de mesa? ¿Creen que lo que yo dije Es correcto? ¿Creen que estoy diciendo Por las andeses? ¿Cuáles son las ideas Que ustedes tienen? Y por favor Dejen acá su comentario Vamos a leer todo A mí me interesa mucho Ver esto Porque soy seguro Que ahí se me han pasado Muchas ideas Y quiero ver ustedes Qué es lo que opinan Qué es lo que creen Y si han utilizado Algunas de estas Inteligencias artificiales Y algunos prompts O sugerencias chistosas Que tengan Échenlas también acá abajo Porque me encanta A mí perder el tiempo A veces haciendo eso No digan No digo en el trabajo Porque Porque no Pero Si es una cosa Como chistosa De repente Perder un ratillo Ahí jugando Con las inteligencias artificiales Así que Pues sí En un mundo lleno De inteligencias artificiales Júntense con gente A jugar Porque no olviden Que lo más importante Es que Jueguen mucho Que jueguen bien Y que sigan viendo La mátate Chau 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 An Chau to